Y aunque Lolita ha intentado mantener en privado, cambiando drásticamente de tema, los motivos de su distanciamiento con Paco Lalas, quien fuera su amigo y socio en el teatro corto, bueno, pues su hija Darina es quien sí revela un fraude. Y a esto. Darina Romo, hija de Lolita Cortés, habló sobre el nuevo romance de su madre. La actriz estrena noviazgo con un misterioso galán. La veo muy feliz, tampoco puedo decir mucho al respecto. Lo único que puedo decir es que sí me encanta verla. Sana, mental, física y todo. El amor cambia muchísimas cosas y para ella, gracias a Dios, llegó un gran hombre. Compartió si su relación con el ahora novio de Lolita es buena. No, la verdad para mí no me causan como molestias, por así decirlo. No, jamás me ha causado ninguna molestia. Me encanta verla feliz y por siempre la quiero ver feliz. Entonces, si veo que alguien no es bueno para ella, obviamente se lo voy a decir por su bien, por su salud mental, de su corazoncito. Pero este es un buen hombre. Sí le tocaba, ¿no? Después de algunas cosas fuertes que ha vivido, yo creo que ya le tocaba. Sí, la verdad, el año pasado la pasó muy, muy mal. Demasiado mal mi mamá. Y ella es una gran persona, como para que la esté pasando así, como para que la haya pasado así. Entonces, ahorita es un año muy bueno para ella, para mí, gracias a Dios también, para nuestra familia. Lola Cortés se enfrentó a duras pruebas, entre ellas, el supuesto fraude del cual fue víctima por parte de su ex socio y ex amigo, Paco Lalas. Sí, sí, la verdad, se la pasó muy mal porque nunca lo vio venir de esa persona que tanto confiaba. O sea, no, no de que haya invertido porque ella inconscientemente, o sea, no inconscientemente, pero nunca se dio cuenta de todo lo que le estaban robando. Fue demasiado dinero lo que le quitaron. Fue una traición muy, muy fea para ella porque fue parte de su hermano, básicamente. Entonces, sí fue algo demasiado feo. A ella le pegó mucho, pero se está recuperando poco a poco. En cuanto al proceso legal, Tarina se limitó a responder. La verdad, no tengo la más remota idea de eso. Mi mamá no puede meterse en eso, ella no puede hablar nada de eso, pero sí, ella lo dejó todo en los abogados y casualmente este hombre desapareció. Tarina, ¿sabes a cuánto asciende más o menos la pérdida económica? No te sabría decir, solo te digo que sí es demasiado. O sea, y creo que no sé si ustedes alguna vez fueron a Teatro en Corto. Podían ver la diferencia de este hombre, todas sus cosas, lo que él tenía y lo que mi mamá tenía o no tenía. Era bastante grande la diferencia. Qué fuerte lo que dice, porque habla de robo, de traición ahora. Habría que hablar con Paco. Lo último que yo escucho de ella es, fíjense ustedes cuando iniciaron el proyecto juntos, lo que él tenía y lo que ella tenía. Yo creo que no es ese el punto, porque la administración de cada quien no tiene que ver, sino más bien los ingresos y desde dónde son los ingresos y será la ley en todo caso, que hay una denuncia, tengo entendido. ¿Sabes qué es lo importante? Ahorita lo estaba comentando con Gus, qué bueno que le está yendo muy bien a Lolita. Va a tener un programa en Televisa y también vamos a hacer el programa de Iconic Drag Fashion Queen. Es un programa en YouTube, ella va a ser juez junto con Mitzi. Entonces, mucho trabajo tiene en este momento. Qué padre, nos da mucho gusto, Lola, querida.